Este sacerdote abusó de un montón de niños desde el año 71 hasta lo que yo sé y bueno, mi intención es únicamente que se sepa, que sepan los vecinos, que sepan el barrio que sepan en el hospital, en la capilla donde trabajaba, que se sepa porque ante la ley no puedo denunciar y bueno, me desperté hace tres meses y como no puedo denunciar formalmente, entonces quiero que se sepa Yo tenía entre 7 y 10 años cuando pasó Muchos se preguntarán por qué, recién ahora lo hablo Hablé a los 18 años y en ese momento mis padres, ya habían pasado 8 años mis padres fueron a averiguar para denunciar y les dijeron que tenía hasta 5 años para denunciar ya me había pasado por 3 y bueno, no pudimos hacer nada más a ellos ni se les hubiese ocurrido ir a la curia a denunciarlo ni nada así que tratamiento psicológico hasta el día de hoy y bueno, después lo borré, lo olvidé, lo bloqueé, me anestesió ese hombre y hace 3 meses desperté y con todo el dolor, estoy en plena crisis y bueno, con ese dolor y esa bronca y que no sé de dónde sale porque yo no suelo, no soy así pero quiero que por mí, por la gente que está cerca de él y por los niños que pueden estar cerca de él me da mucho miedo pensar en todos los niños que están cerca de él en este momento a los nazis, ¿qué va a pasar? a dónde vas ya nos iremos a buscar no soy así Gracias.